Partimos entonces de mirar la realidad como es hoy y entendemos que la situación ha cambiado de manera importante para cada uno de nosotros. Y sobre todo me voy a referir a las personas que están trabajando en una organización productiva, sea con fines de lucro o no, y productiva me refiero a que tienen un objetivo el cual alcanzar o que hay una motivación para reunir gente a trabajar juntas para conseguir ese objetivo. En este sentido, a lo que me refiero es que la realidad ha cambiado, se ha acelerado de alguna manera y hace que los retos que tengamos como gerentes, como administradores, como parte de una organización se hayan hecho más grandes, la magnitud ha aumentado y hace más difícil el rol que tenemos dentro de las organizaciones. ¿Cuál es esa dificultad, ese reto que veo o que vemos? Es que hoy en día los gerentes y las empresas están sujetos a un incremento sustancial de la incertidumbre, la complejidad y los requerimientos conflictivos que deben atender. Esa es nuestra percepción en nuestro trabajo que realizamos con compañías de distintos tamaños, empresas familiares, pequeñas, emprendimientos, hasta grandes conglomerados multinacionales, internacionales. Vemos que esta es la realidad a la que se están enfrentando las empresas. Decidir en qué dirección moverse, qué productos sacar, cómo competir mejor, está cargado de estos tres elementos. Un incremento sustancial y no es un incremento leve, es un incremento sustancial que realmente si uno le pregunta hoy en día a los gerentes, a los presidentes de las compañías, a las juntas de dirección, bueno, dígame, ¿qué tan cierto o qué tan seguro está usted de lo que viene para el próximo año y para el próximo quinquenio? Y la realidad es que la mayoría de la gente va a responder que se sienten realmente como que estábamos entrando o hemos estado en un túnel donde la luz al final no se ve con claridad. Y haciendo el chiste, pues hay que tener cuidado que esa luz al final del túnel no vaya a ser un tren o un camión que viene con las luces encendidas. Entonces, esa es nuestra percepción. Sin embargo, no quiero partir pecando de un cierto grado de arrogancia. Lo que quisiera es contrastar y entender si ustedes tienen la misma percepción. Y para eso lo que hemos acordado con Salomé es que hagamos un pequeño sondeo. Entonces, lo que queremos hacer es preguntarles y que por favor nos compartan ahora en línea su percepción acerca de si efectivamente usted siente que la realidad con la que está enfrentándose hoy en su organización, en la empresa, en su trabajo, está con un nivel más alto de incertidumbre, un grado más elevado de complejidad y de requerimientos conflictivos que deben ser atendidos. Entonces, voy a darle paso a Salomé para que le demos un chance de que ustedes puedan responder y después nos reporte de vuelta el resultado de esta pequeña encuesta de sondeo. ¿Sí, Salomé? Sí, Javier. A la pregunta, su realidad hoy en día se ve impactada por un aumento de la incertidumbre, la complejidad y los requerimientos conflictivos. El 99% de las respuestas están entre muchísimo y mucho. Perfecto. Pues bien, o sea, simplemente con eso, nuevamente, casi es una pregunta retórica, sin embargo, creo que es apropiado validar. Y lo que está claro es que la realidad se nos ha vuelto más difícil. Ya no es tan fácil ser competitivo ni manejar las cosas y todos los días parece que estuviéramos sobrecargados de emergencia y cosas que atender. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer entonces para manejar y gestionar la compañía de una manera mucho más efectiva? Pues lo primero que quiero hacer antes de decir cuál es la dirección de la solución, permítanme mostrarles qué es lo que nosotros decimos, de dónde proviene el problema. ¿Cuáles son esos elementos que contribuyen a que el problema no sea fácil de resolver? Es simple, pero no es fácil. No son palabras equivalentes en este sentido. Entonces, lo primero que quiero hacer es que hablemos de sistema. Normalmente, si uno va y le pregunta a las personas, bueno, ¿qué entiende usted por sistema? Algunos nos dirán, bueno, un grupo de elementos. Otras personas nos van a decir, ah, no, pero un momento, fíjese, es un grupo de elementos, pero que se interrelacionan, tienen interdependencia, hay relaciones que podemos describir entre esos elementos. Y esas dos definiciones, aunque son incompletas, son apropiadas y están en la dirección correcta. Hay un elemento más que haría falta para describir un sistema de manera genérica o general. Y es que efectivamente ese grupo de elementos que interaccionan entre sí tienen un objetivo, hay un resultado que se propone lograr, hay un propósito para la existencia de esos elementos, esas interdependencias e interacciones. Entonces, en ese caso, un sistema tiene una función o tiene un actuar, actúa para lograr un resultado. Ahora, ¿por qué eso es importante? Pues precisamente porque lo que quiero es que hagamos un pequeño ejercicio mental. Nuestra aseveración es que parte del gran problema que existe hoy en cómo manejamos la incertidumbre, la complejidad y los conflictos, tiene que ver con nuestro entendimiento de cómo administrar la organización. La organización es un sistema y sin embargo no la administramos como tal. Entonces, permítanme que hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Estoy seguro que sí. Este experimento mental que vamos a hacer, no necesitamos más cosas que pensar un poco, fue propuesto y es un ejemplo usado por Roselakoff, uno de los grandes pensadores a nivel de sistemas y que fue definiendo pensamiento sistémico a partir de la década de los 50 para acá, contemporáneo al doctor Edward Deming, físico también, como el doctor Goldratt, y que tuvieron una gran, una marcada influencia en el desarrollo de la ciencia y de la gerencia en ese sentido. Ahora, la particularidad del doctor Akov es que era arquitecto, entonces como tal, como arquitecto, decía, mire, cuando empecé a estudiar arquitectura me di cuenta de efectivamente había cosas que la mayoría de la gente olvida o no se da cuenta que son importantes cuando consideramos un sistema. Y es que no solamente son importantes las acciones que uno toma para definir, para manejar el sistema, sino que son mucho más importantes las interacciones. ¿A qué me refiero? Mirándolo desde el punto de vista del ejemplo del doctor Akov, que, como les dije, que era arquitecto, cuando estaba diseñando una casa, dice, bueno, ¿y qué pasa si la cocina no me gusta y la quiero modificar? Cuando va a modificar la cocina no lo puede hacer independientemente del resto de la estructura o el diseño o el plan. Cualquier cosa que cambie en la cocina va a tener un efecto inmediato en alguna otra parte de la casa. Por lo tanto, uno tiene que estar considerando el impacto local con respecto al impacto global. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales. Ahora hagamos el experimento. Con eso creo que es suficiente. Mire, el experimento es el siguiente. Hagamos una lista de los 20 mejores carros, vehículos que están disponibles en su país, sea Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile, el que sea. De esos 20, ahora todos ustedes que están participando con nosotros en este webinar en Internet, los vamos a designar como nuestros expertos en ingenieros mecánicos, las personas que más conocen de ingeniería automotriz. Y vamos a tomar esta lista de 20 mejores carros y les vamos a asignar una tarea. La tarea es la siguiente. Como conjunto de expertos, la tarea que necesitamos que hagan es que identifiquen de esa lista de 20 carros o vehículos, el mejor motor, la mejor transmisión, la mejor suspensión, la mejor dirección, la mejor carrocería. Una vez que tengamos esa lista de los mejores elementos de esa lista de 20 vehículos disponibles en el mercado, ahora les vamos a asignar una tarea adicional. Ya tenemos identificados los mejores componentes de esa lista de 20 carros. Ahora bien, lo que les vamos a pedir es que tomen esa lista y vayan, y tomen aquellos 20 vehículos y les extraigan. Vayan al carro que tiene el mejor motor, vamos a suponer que es el BMW, listo. Entonces, extraigan el motor. Ahora la mejor caja, se la vamos a extraer al Renault. Ahora extraiga la mejor suspensión, se la vamos a extraer al Mercedes-Benz. Ahora extraiga la mejor carrocería, se la vamos a extraer, no sé, a un Chevrolet, listo. Ya tenemos las mejores partes y piezas y componentes de la lista de los mejores carros. Ahora estamos muy cerca de terminar el experimento. Ahora viene y la instrucción es la siguiente. Ustedes como expertos que acabamos de seleccionar las mejores partes y piezas de los mejores vehículos y carros disponibles en la región, ahora quiero que me ensamblen el mejor carro de la región. Piénsenlo un minuto. ¿Van a poder ensamblar el carro? No lo creo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hace difícil poder ensamblar y decir, ahora tengo el mejor carro de toda la región? Lo que sucede es que cada una de las partes que tenemos ahora identificadas y seleccionadas, si las tratamos de hacer funcionar con las otras, no encajan, no son capaces de interactuar una con otra. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para interactuar entre sí. La interacción es un problema. Por lo tanto, toda la funcionalidad que queremos del carro, que es la razón por la que el vehículo existe, para transportarlo, no se puede dar. Es decir, que la propiedad de todo el sistema, que es única, que se genera por las interacciones de sus partes, no se puede cumplir. Y eso es parte del problema. Cuando tratamos de administrar cualquier organización, cualquier empresa, ¿qué es lo que hacemos? Lo subdividimos en partes y piezas, en su elemento, y le decimos, ahora usted conviértase en el mejor motor, la mejor transmisión, la mejor suspensión, la mejor carrocería. ¿Y cuál es el resultado? Que tratar de hacer que cada una de las partes sea el máximo, lo mejor, el óptimo, lo más eficiente, inmediatamente destruye la capacidad de interactuar y de sincronizar con el resto de la organización. Y cuando tratamos de mejorar, lo que hacemos es pedirle a cada parte por separado que con su indicador de desempeño, trate de maximizarlo. Eso es lo que llamamos el síndrome o la necesidad de hacer que todo el sistema sea eficiente. Pero el paradigma que está equivocado es que para que todo el sistema sea eficiente, necesitamos hacer que cada una de las partes subcomponentes sea el mejor, sea el más eficiente. El resultado de la eficiencia local y la suma de las eficiencias locales de cualquier organización no es, y repito, no es la eficiencia total del sistema. Por lo tanto, la suma de óptimos locales no es el óptimo global. Entonces, si queremos mejorar un sistema, tenemos que considerar las interacciones y eso es lo que hoy en día no hacemos. Las metodologías y las iniciativas de reducción de costo, de eficientar todos los procesos, ¿sí? Se interpreta muchas veces como que cualquier mejora produce un resultado y eso no es cierto. Si eso no es cierto, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir una mejora en la organización, en la compañía, en su resultado del bottom line? Entonces, miremos el primer concepto que trae el doctor Gorra Taccolación en su novela La Meta, en el año 84, en español, 83, en inglés, cuando se publica por primera vez. Lo que hace el doctor Gorra, la importancia que tiene su contribución, parte por decir, en cualquier sistema existe al menos una restricción. ¿Qué es una restricción? Es el recurso elemento que determina la máxima tasa de generación de throughput, es decir, de resultados del sistema, o unidades de su meta. En el caso del carro, pues sería la capacidad y la velocidad a la que ese vehículo es capaz de generar unidad de transporte o cumplir con su función. ¿Sí? Ser un transporte efectivo. En este caso, sí puede hablar de transporte eficiente, como un todo, porque ya el carro está armado. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas importantes que hay que tener cuidado es, y parte de la confusión que a veces existe, es que cuando estamos hablando de restricción, eso no es equivalente siempre y no es solo, cuando definimos así, restricción, esos son los cuello de botella. Cuello de botella es una restricción física, que por ende es un recurso cuya capacidad es inferior a la demanda o a la carga de trabajo colocada sobre ello. Por lo tanto, es el que determina sí o sí la velocidad a la que se produce o la que se genera flujo en todo el sistema. ¿Ok? Pero puede haber una restricción que no sea cuello de botella. Es decir, que todo el sistema como un todo tiene capacidad suficiente para atender la demanda que se le impone o que se le exige o que existe para satisfacer en el mercado y aún así no es capaz de satisfacerla. ¿Por qué? Porque tiene una restricción activa. Y restricción activa significa que el desempeño de todo el sistema depende del dictador de flujo, que es el recurso restrictivo de capacidad. En todas, en todos los sistemas se cumple esta analogía de la cadena que utilizamos para explicar el concepto de restricción. Una organización es como eslabones de una cadena conectados entre sí. El óptimo global, es decir, la razón para la que la cadena fue creada y la manera como sabemos el indicador que nos dice si la cadena es buena o no es qué tan buena resistencia provee. Y sabemos que una cadena es tan buena como o es tan fuerte como la resistencia que provee es la O más débil. Y hay una es la O más débil. Ese es el concepto de restricción. Entonces, todas las organizaciones decimos que tienen, están sujetas a la existencia por lo menos una restricción. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son el sistema de indicadores que nos permiten alinear a nosotros la restricción o el manejo de la restricción? Lo que dijimos es que para todo el sistema existe un óptimo global y ese óptimo global en este caso es maximizar el truput. Cuando hablamos del truput es la velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. Es decir, que ese resultado que la compañía, la organización es capaz de generar dinero, sí, solo sí como producto de la interacción de todas sus partes y todos sus componentes. Es decir, todas las personas que estamos en una organización independientemente si estamos en servicio al cliente, si estamos en mantenimiento, si estamos en finanzas, en cobranzas, en compras, en ventas, en despachos, en logística, en administración, en la gerencia general, cada una de esas personas cumple un rol. Si alguna de esas personas falla, el resultado final no se logra. Y el resultado final es producto de todas las interacciones. Y ese es el truco, la velocidad a la que la organización es capaz de generar dinero. Por lo tanto, una restricción importante para la compañía es la manera como se relaciona con su mercado. Y es una restricción que existe y no va a cambiar. Si la compañía no es capaz de hacerle una oferta y entregarle al mercado lo que quiere, su capacidad para generar dinero después de las ventas se ve mermada o reducida. De la misma manera, existe una restricción interna que depende de su capacidad de interactuar, de sincronizar todos los recursos para entregarle en el tiempo calidad y cantidad lo que el mercado demanda o quiere. Por lo tanto, fíjense que ya estamos hablando de que no hay una sola restricción en las organizaciones. Como mínimo, hay dos. De hecho, hay una tercera que es la más importante y a la cual debemos subordinar a estas otras dos. Entonces, como mínimo, cualquier organización tiene por lo menos tres restricciones existentes que debemos administrar. Para ayudar en ese sistema, entonces, lo que decimos es efectivamente si el sistema funciona y el indicador global es el truco y la velocidad a la que la organización genera dinero después de las ventas, debemos tener unos indicadores que nos permitan relacionar ese indicador global con los indicadores locales. ¿Cuáles son los indicadores locales? Pues todas las partes de la organización consumen dinero en forma de inventario o inversión o en forma de gastos. Y la suma de lo que yo gasto en cualquier departamento me da el gasto total o la suma de la inversión más el inventario me da el resto del dinero que tengo atrapado en el sistema. Entonces, siempre que queremos tomar una decisión buena, tenemos que estar seguros que cualquier decisión local, es decir, en inversión, inventario o gasto operativo, va a tener un impacto sobre la gente generación de más o menos throughput. Y eso inmediatamente me empieza a dar una relación entre el óptimo global y el óptimo local. El otro elemento es que debemos considerar la restricción, que es el dictador de flujo o el recurso que determina la máxima tasa a la que yo puedo generar dinero. Y si esos dos elementos existen, entonces, utilizamos los cinco pasos de enfoque entendiendo que cualquier mejora que se haga en un elemento que no sea el eslabón de la cadena, no va a mejorar la resistencia de la cadena. Por eso son los cinco pasos de enfoque. Asegúrese que la restricción, que es un concepto bueno, no es malo tener restricciones, lo malo es no saber dónde está. Cuando uno sabe dónde está, ahora puede actuar sobre la restricción y administrarla, gestionar la organización enfocado en el desempeño de la restricción y subordinando el resto de los recursos. ¿Bien? Creo que vamos bien por acá. Entonces, si tenemos que definir teoría de restricciones, ¿cómo la definimos? Al doctor Gordatz se le pidió que si podía definir teoría de restricciones en una frase y le dijo, no, ¿sabe qué? En una frase no, se la voy a definir en una sola palabra y esa palabra es enfoque. Si tengo que escoger una sola palabra para explicar de qué se trata TOC, esa palabra sería enfoque. Ahora, ¿qué significa eso de enfoque? Pues el tema está, ¿por qué decimos eso? Porque la tendencia de las personas es a tratar de mejorar cualquier cosa que se pueda mejorar. Si, en este pequeño ejemplo de una cadena productiva donde hay capacidad distinta, claramente hay un dictador de flujo, el recurso que tiene capacidad de dos unidades por hora. Entonces, la pregunta es lo que les decía antes, si tratamos y vamos a querer mejorar la organización, y decidimos intervenir en el primer recurso que tiene una capacidad de tres unidades por hora y lo llevamos a cuatro unidades por hora, ¿mejoró algo la productividad, la rentabilidad de todo ese sistema? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el recurso de capacidad restringida no es ese, es el tercero de izquierda a derecha o el segundo de derecha a izquierda, el que tiene capacidad de dos por hora. Eso quiere decir que si hacemos una mejora en un lugar que no sea la restricción o que no sea el dictador de flujo, probablemente esa mejora no se va a convertir en un beneficio. Entonces, viene otra cosa que el doctor Goldratt, a partir de todo esto, estas definiciones y los conceptos, estableció y definió. Un minuto perdido en la restricción es un minuto perdido para todo el sistema. Un minuto ganado en una parte del sistema que no es la restricción es un espejismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que recomendamos? Si es enfoque, ¿dónde nos vamos a enfocar? Entonces, lo que sugerimos y proponemos es que teoría de restricciones, dado que acepta y define la restricción y tiene la herramienta de los pasos de enfoque y los indicadores que nos permiten asegurar que estamos maximizando el indicador global relacionado con los locales, esta metodología y estos principios nos guían a encontrar los pocos puntos de apalancamiento del sistema donde las mejoras realmente crean un salto en el desempeño. Es decir, ¿dónde es el punto del dictador de flujo o la decisión o la restricción desde el punto de vista de la velocidad a la que esta organización se puede sincronizar o la manera como le estamos ofreciendo al mercado satisfacer sus necesidades importantes. importante. Entonces, en vista de eso les decía que hay una tercera restricción aparte de la sincronización interna y la relación con el mercado que es clave y que debe ser administrada de manera adecuada y lo que quiero es que hagamos otro sondeo y le vamos a pedir nuevamente a Salomé a nuestra querida Salomé que nos ayude con la encuesta y es la percepción que cada uno de ustedes tiene acerca de qué tan demandada está su capacidad individual y obviamente sobre todo me refiero a las personas que están en una empresa y que tienen funciones de gerencia o de toma de decisiones e inclusive personas que están que tienen responsabilidad dentro de la compañía sin importar el nivel jerárquico. Es muy común encontrarse personas si tenemos personas en universidad es muy común que vamos a tener una distinción a veces cuando somos estudiantes tenemos un poquito más de libertad pero si usted trabaja y además estudia seguramente su tiempo está exigido sobre la capacidad de las cosas que tiene que entregar entonces la pregunta es para entender en este sondeo qué tanta capacidad está siendo demandada todos los días de todas las cosas que usted tiene que atender. Salomé. Sí doctor Javier entonces a la pregunta su percepción con respecto a la demanda sobre su capacidad las posibles respuestas son la demanda sobre mi tiempo es mayor a mi capacidad la demanda sobre mi tiempo es igual a mi capacidad y la demanda sobre mi tiempo es menor. Entonces el 63% de los asistentes respondieron que la demanda sobre el tiempo es mayor a la capacidad y el 25% que es igual a la capacidad eso sumaría un 88% se siente como que la capacidad lo que se les está exigiendo supera o igual a la capacidad. Gracias Salomé fíjense que es interesante estoy seguro que aquellos que sienten y normalmente no hay respuestas correctas pero tratando de entender un poco la realidad es nuestra experiencia que aquellas personas que sienten que su capacidad es igual a la demanda eso es en agregado en promedio pero estoy seguro que hay periodos de tiempo donde su capacidad es superada por las exigencias revise cuando a veces no le da tiempo a hacer las cosas cuando se traza o cuando aparecen inesperados o incendios seguramente en esos momentos la demanda es mucho mayor supera la capacidad en promedio puede ser que efectivamente usted alcance a tener todo y a cumplir todas las cosas pero seguramente como la realidad no es no es uniforme sino que tiene fluctuaciones entonces en ese sentido es probable que haya momentos en que tenga esa sensación en nuestra experiencia mientras más arriba la persona tiene más responsabilidades sobre la compañía más funciones gerenciales cumple esta carga y esta demanda sobre la capacidad y atención de la gerencia empieza a ser sobre exigida hasta tal punto que estoy seguro que la mayoría de las personas que respondieron que la demanda sobre la capacidad es mucho mayor son personas que probablemente están tratando de cumplir con sus roles en la compañía y siempre aparecen pues nuevamente la incertidumbre de la complejidad y los conflictos votando incendios y sorpresas porque además estemos claros existe un personaje en la realidad de nuestras organizaciones que es muy activo conoce muy bien todas nuestras costumbres y además es extremadamente nocivo que se llama Murphy Murphy siempre está esperando el momento adecuado para atacar cuando uno no solo que menos se lo espera sino que es el peor momento bien y como Murphy existe entonces esto tiende a suceder en la realidad y en el peor momento entonces debido a eso entonces necesitamos enfocarnos que quiere decir si efectivamente estamos diciendo que nuestra capacidad de atender los problemas y las necesidades del día a día es nuestra responsabilidad lo llamamos la atención gerencial es la restricción fundamental de cualquier organización y no hablo del gerente general y el director y el vicepresidente hablo de cada uno de nosotros como miembro de la organización es decir que inclusive yo si soy la persona que tiene que abastecer a la línea de producción con la materia prima yo soy un gerente de esa responsabilidad y es muy probable que mi capacidad esté superada o demandada en momentos del tiempo entonces la pregunta es como hacemos para que cada uno de nosotros sea más efectivo con el tiempo limitado el tiempo y esa capacidad que tenemos es finita no hay más entonces claro nosotros estamos diciendo hay que enfocarse entonces bueno pero donde como nos vamos a enfocar cuando estamos tan sobrecargados de tareas la realidad es que hay momentos y ese balance de las tareas que tenemos abiertas o las que tenemos que atender no es uniforme nuevamente lo que sucede es que no importa en qué lado de la curva nos encontremos siempre estamos pagando de alguna manera ese efecto si el número de tareas abiertas tratamos de reducirlo para reducir la carga sobre los recursos corremos un riesgo altísimo de generar un desperdicio ¿de qué? de capacidad pudiésemos haber hecho más y cuando estamos hablando de la atención gerencial o recursos que dictan el flujo es crítico que esos recursos esa capacidad no se desperdicie ¿ok? pero por otro lado si tenemos muchas tareas abiertas ¿por qué? porque pensamos que maximizar la utilización de esos recursos es lo que nos va a dar el mejor resultado entonces entramos en el otro lado de la curva con el riesgo de las multitareas dañinas las multitareas dañinas las definimos como la situación donde yo estoy ejecutando una tarea alguien me interrumpe o algo me interrumpe y debo dejar esa tarea y empezar otra porque la prioridad acaba de cambiar o hay una exigencia que debo atender cuando eso ocurre con alguna frecuencia eso es una descripción de que estamos en multitarea dañina siendo así entonces lo que necesitamos hacer es y en nuestra experiencia la mayoría de la gente está sobredemandada estamos en un ambiente de multitareas dañinas fíjense todas las empresas quieren mejorar la competencia está difícil hablamos de la incertidumbre la complejidad los conflictos y cada día parece que competir es más difícil pues ya no estamos compitiendo en el mercado local con compañías y personas que conocemos ahora el mundo se abrió las barreras se cayeron y estamos compitiendo con multinacionales con empresas que vienen de otros países el cuento de que la economía está horrible porque estamos todos compitiendo con los chinos eso era válido hace unos años y ahora es un poco menos válido ¿por qué? porque ahora los chinos dejaron de ser los más baratos en mano de obra y en precio porque su economía ha ido creciendo y el estándar de vida sube cuando el estándar de vida sube el salario mínimo sube sube el salario mínimo ya la gente no quiere ganar lo mismo por lo tanto los productos ya no son tan baratos como antes bueno anyway ¿qué es lo que debemos hacer? pues de alguna manera debemos reducir la carga de tareas abiertas para que las multitareas no sea el efecto de alargar los tiempos y empeorar el nivel de servicio entonces lo primero que debemos hacer es decidir qué es lo que vamos a dejar de hacer en nuestra experiencia en teoría de restricción existen muchas cosas que hacemos porque existen políticas existen paradigmas erróneos que nos llevan a tomar acciones que no van a mejorar el sistema entonces si es decidir dejar qué no hacer eso es lo que significa enfoque en primera instancia identificar qué es lo que debemos dejar de hacer entonces para eso una vez que decidimos qué es lo que vamos a dejar de hacer el próximo paso es identificar los puntos de apalancamiento las restricciones y como le dije hay por lo menos tres fundamentales pero esas restricciones no se manifiestan solamente ahí partiendo de la meta originalmente el doctor Goran la definió que la meta de cualquier compañera es generar dinero hoy en el futuro pero esa meta está definida como dinero en este caso truput o dinero después de las ventas pero fíjense ese es el resultado final ese es un efecto en qué nos debemos enfocar para que realmente la meta se cumpla debemos enfocarnos en cuáles son las condiciones que debemos cumplir como compañía para asegurar que eso ocurre que el dinero se genera hoy en el futuro para eso lo que proponemos en Goldback Consulting es que la manera de hacerlo es que la compañía se enfoca en generar valor para los clientes valor para los accionistas y valor para los empleados ¿qué significa valor para los clientes? ayudarles a resolver un problema eso lo denominamos como remover una limitación o atender una necesidad significativa del mercado generamos valor cuando nuestro cliente le va mucho mejor con el servicio del producto que estamos entregando y no necesariamente es un resultado solamente el producto sino cómo lo entregamos es decir cómo nos aseguramos que estamos ayudándole a ser más efectivo más rentable si eso es así si encontramos la manera de darle a nuestros clientes valor es decir ayudarles a que sus resultados sean mejores entonces tenemos una mejor oportunidad de generar valor para nuestros accionistas es decir que nuestra rentabilidad mejore porque estamos entregando valor al mercado y si somos capaces de entregar más valor a los clientes más valor a los accionistas la probabilidad y la condición necesaria es alta desde el punto de vista de satisfacer la generación de valor para los empleados van a estar en una empresa que se les aprecia que tiene seguridad en su trabajo y que tiene trabajos y funciones retadoras donde se puedan desarrollar entonces la nueva visual de cuál es la meta de una empresa es que a través de proveer valor excepcional es que las compañías pueden generar una ventaja competitiva real si la compañía no tiene una ventaja competitiva real en el mercado que le permita generar valor a los clientes y que se traduzca en valor para los accionistas y valor para los empleados lo que está haciendo probablemente hoy en día es compitiendo en precio y no tiene un diferenciador importante entonces si eso es así necesitamos enfocar nuestra atención a cómo hacer para generar una ventaja competitiva real en el mercado y eso es a través del concepto de valor ¿qué significa valor? valor lo definimos como que el valor se crea cuando eliminamos una limitación significativa para el cliente de una forma que no había sido realizado antes y hasta el punto que ningún otro competidor puede hacerlo entonces esta es la pregunta clara si hoy en día usted no tiene esto claro el enfoque de la gerencia y la gente que tiene que tomar decisiones de la compañía tiene que estar aquí ¿cómo resolvemos la pregunta de cuál es la limitación sobre la cual dedicamos nuestra atención y esfuerzo para removerla de nuestros clientes cómo hacemos que a nuestros clientes les vaya mejor qué están limitando que puedan generar ellos más trúbito entonces todo esto es para definir que la atención gerencial es la restricción última es decir el tiempo que tiene la gerencia es finito es limitado la atención es decir a cuántas cosas tiene que atender la gerencia determina su efectividad por lo tanto la atención que dedica la gerencia son a las cosas que se mueven y que se ejecutan y que resultan y si estamos diciendo que generar valor encontrar una limitación en el mercado para generarle valor a los clientes es clave para desarrollar una ventaja competitiva decisiva que eso va a determinar la tasa a la que somos capaces de generar dinero a través de las ventas y que eso va a determinar a su vez nuestra manera de sincronizar internamente y generarle valor a los empleados y a los accionistas con la rentabilidad es clave entonces que decidamos qué vamos a dejar de hacer y a qué le vamos a dedicar la atención gerencial por lo tanto la atención gerencial debe enfocarse hoy en lo que limpia la compañía entregarle valor excepcional a su mercado y existen errores gerenciales comunes que desperdician y instruccionan nuestra atención gerencial veamos cuáles son existen tres errores gerenciales fundamentales primero el temor a la incertidumbre si y está en azul incertidumbre nos lleva a operar de acuerdo a proyecciones detalladas con un falso grado de precisión eso tiene que ver por ejemplo con la utilización de pronósticos lo que hacemos es tratar de tener herramientas cada vez más potentes estadísticas y metemos una cantidad de datos my friends sorry lo siento mucho los pronósticos tienen una precisión limitada no es que no sean útiles pero la precisión que se puede lograr no solamente es limitada sino que además no se puede mejorar cuando tratamos de predecir el consumo de una referencia un artículo SKU a nivel de un punto de venta eso es imposible el otro es el temor a los conflictos que nos lleva a tolerar transigencias inaceptables cuando hay requerimientos de una compañía que debe ser atendido y eso nos lleva a dos acciones contradictorias por ejemplo queremos mejorar la disponibilidad por lo tanto por un lado estamos exigiéndole a la gente de ventas y logística que tenga alta disponibilidad la presión está en tener altos inventarios sin embargo para ser rentables tenemos que controlar el capital de trabajo y finanzas está siempre diciendo cuidado con ese inventario cuidado con ese inventario bájelo lo tiene que bajar tenemos mucha plata en la calle ¿bien? ¿cómo resolvemos eso? y por último por donde empezamos parte de la discusión es que el temor a la complejidad nos lleva a dividir el sistema en subsistema y a operar bajo óptimos locales dañinos este tema de estar creyendo que el óptimo local si lo sumamos nos termina el óptimo global entonces la primera distorsión ¿cómo manejamos la incertidumbre? tratando de operar de acuerdo a proyecciones detalladas con un falso grado de precisión ¿por qué nuestra habilidad de predecir no mejora? pues fíjense que no es que no mejora se ha hecho peor y les voy a explicar tres fenómenos que ocurren en la realidad si miramos las cadenas de suministro hoy en día todos están sujetas las empresas y las cadenas a que la individualidad se ha aumentado o existe el deseo de parte del mercado de personalizar el gusto que tenemos por cada una de las cosas eso quiere decir yo no quiero ya un celular que sea igual al de todo el mundo yo quiero un celular mío yo quiero el carro con las características y las configuraciones que a mí me gustan el departamento la ropa etc lo que hace que fuerza a las compañías a aumentar la variedad que ofrecen al mercado el otro es que el tiempo de tolerancia de los clientes se reduce yo no estoy dispuesto a esperar yo quiero esto para allá entonces eso nos lleva a que las cadenas de suministro y las compañías tienen que tener altos inventarios y por último la vida útil de los productos antes era una cuestión de tecnología y una tecnología nueva duraba varios años hoy en día estamos hablando de meses y no solo en la tecnología en la moda es exactamente lo mismo y cada vez más cosas están sujetas a que la vida útil en el mercado se hace más corta y entonces las compañías se ven presionadas a sacar productos nuevos frecuentemente entonces uno la individualización o la personalización del gusto yo quiero lo mío el tiempo de tolerancia que es cada vez más corto y la necesidad de que necesitamos reemplazar los productos de hoy por nuevas generaciones y nuevas mejoras ahora fíjense que eso se manifiesta como un efecto un problema mucho mayor ¿por qué? fíjense tenemos los tres elementos que acabamos de hablar individualización del gusto las preferencias reducción del tiempo de vida útil en los productos del mercado y el tiempo de tolerancia de los consumidores se ha reducido esto tiene consecuencias la primera consecuencia es que las preferencias individuales del gusto de las personas lleva a incrementar la presión de aumentar variedad en las ofertas del tipo de cosas que ofertamos en el mercado adicionalmente a eso la reducción del tiempo de vida útil de los productos en el mercado coloca establece un incremento en la presión por tener cada vez más productos nuevos ahora si necesitamos aumentar la variedad de la oferta eso también contribuye a aumentar la presión por tener cada vez más productos nuevos y a su vez el tiempo de tolerancia reducido en los clientes genera presión por aumentar la disponibilidad con más inventarios por si fuera poco eso no se detiene ahí si hacemos una derivación adicional empezamos a ver que teniendo presión por cada vez más productos nuevos y una necesidad de aumentar los inventarios entonces el mercado se inunda con más productos y aumentan los de bajo movimiento o rotación más aún si ese mercado está lleno de productos y aumentan los de baja rotación o movimiento entonces la mayoría de las compañías tienen grandes problemas para sacar productos exitosos y si eso es así entonces recuerden que no se puede pronosticar con precisión la demanda por lo tanto el efecto de que la mayoría de las compañías tienen grandes problemas para sacar productos exitosos se hace más grande se acrecienta y les recuerdo que el tiempo de desarrollo y suministro hoy en día es más largo que lo que dura la vigencia del producto en el mercado ¿cuánto tiempo lo tardamos para sacar un nuevo medicamento una nueva tecnología un nuevo producto una nueva versión ¿cuánto tiempo dura ese producto en el mercado y que los consumidores estén dispuestos a comprarlo? pero no se detiene ahí esto tiene efectos nocivos adicionales es que teniendo dificultad para colocar productos exitosos en el mercado y con más inventario si el resultado es que el retorno sobre la inversión de las compañías se deteriora de manera importante mientras más esfuerzos hacemos para mejorar el retorno sobre la inversión más efectos tenemos en que se deteriora y por si fuera poco al deteriorarse el retorno sobre la inversión eso tiene un círculo vicioso que alimenta más las presiones es decir si el retorno sobre la inversión de la compañía no mejora entonces aumenta la presión por mejorar la disponibilidad de lo que si se mueve ¿si? más inventario por otra parte también aumenta la presión de aumentar la variedad de ofertas esto ya nos estamos viendo hay que liquidar hay que quitar hay que colocar otras cosas aumentemos el portafolio y por último los productos y la generación que acabamos de ofrecer ya no se va a vender hay que sacar cada vez versiones más nuevas y este círculo vicioso lo único que hace es erosionar la rentabilidad de las compañías ante esta incertidumbre de estos círculos viciosos y la dificultad que tienen las compañías de hacerse exitosas con cosas nuevas e irse ajustando a lo que la realidad demanda entonces ¿qué hacemos? la dirección genérica de la solución para la mayoría de las cadenas de suministro es que los pronósticos ¿si? no pueden ser más precisos cualquier punto de optimización que se establezca solo será temporal entonces la única forma de resolverlo es reducir lo más que se puede el tiempo de reacción a lo que la realidad nos está enseñando esto es lo que llamamos enfocarse en el flujo pasar de push a pull es decir de empujar el inventario al punto de venta porque creemos que ahí es donde se va a vender y ahí es donde debe tener la máxima disponibilidad lo que nos obliga a anticipar es más bien reaccionar con un pull es decir colocar suficiente para que el mercado compre y jale y tener la retroalimentación lo más rápido posible y ser capaces de reponer eso que se acaba de vender los conflictos en los conflictos medulares no existe un punto medio aceptable ¿a qué me refiero? fíjense creemos que una transigencia un punto medio nos resuelve el problema pero no es así cuando estamos hablando por ejemplo de la oferta en comercio en retail tenemos la presión de ofrecer más o menos variedad si la variedad es baja nos castiga la realidad ¿con qué? con un bajo atractivo disminuye el tráfico en la tienda y si aumentamos la variedad ponemos más cosas ¿qué es lo que ocurre? que entonces pagamos con baja rotación empezamos a generar más y más productos que no se mueve ¿qué pasa si estamos tratando de controlar el capital de trabajo del inventario con el que debemos operar? si tratamos de reducirlo nos ponemos en peligro entonces de estar sujetos a un nivel de agotados más grande pero si tratamos de protegernos de los agotados y subimos el inventario entonces nos cuesta más plata el capital de trabajo logístico y todo esto si hablamos de productos nuevos una introducción controlar menos productos nuevos para controlar la inversión y todo el gasto que esto requiere y la baja tasa de éxito entonces resulta que tenemos una baja renovación afecta el tráfico el posicionamiento de la marca pero si ponemos más productos nuevos nuevamente con la incertidumbre del gusto que tiene la población y el mercado entonces nos hemos forzado a descontar productos en exceso y nuevamente a generar agotados ahora esos conflictos no se manifiestan solo cuando estamos mirando por ejemplo el final de la cadena esos conflictos medulares existen en todas las otras partes y en los subelementos del sistema por ejemplo cuando hablamos del tiempo de respuesta el lead time en operaciones por una parte si quiero hacer que el tiempo sea muy corto tengo que hacer muchos cambios y responder a la demanda en lotes muy pequeños y eso me afecta las eficiencias de las corridas pero por otra parte si quiero el lead time más largo para proteger las eficiencias y la utilización de mis bienes de capital entonces castigo la flexibilidad con la que el mercado me exige por lo tanto ese es un problema que existe en operaciones y que hay que resolver otro cuando hablamos de logística por ejemplo el nivel de inventario ya dijimos bajo inventario riesgo de agotado alto inventario riesgo de costo en la cadena de suministro cuando hablamos por ejemplo de la inversión menos inversión entonces hacemos peligrar la utilidad con renovación de nuevas cosas pero si hacemos más inversión entonces el retorno de la inversión es más largo tenemos que esperar la rentabilidad entonces esa es la preocupación de finanzas cuando hablamos de las ventas reducir el precio para aumentar las ventas pero si lo reduzco entonces castigo el margen entonces lo que me interesa es proteger el margen a través de mantener el precio o subirlo y ese es el dilema que constantemente están midiendo ventas y por otra parte desde el punto de vista de recursos humanos corregimos cuando hay una demanda a la baja y tenemos capacidad excedente quiero tener menos gente pero no lo quiero hacer porque entonces castigamos la lealtad del personal pero por otra parte quiero tener más capacidad para asegurar que puedo capitalizar en la rentabilidad en más oportunidades ese es el tema de lidiar con esa capacidad entonces el mayor obstáculo al flujo es nuestra lucha constante para maximizar el desempeño de cada eslabón aisladamente y en ese sentido el temor a la complejidad nos lleva a dividir el subsistema a operar con óptimos locales y lo que queremos decir es que mientras estos conflictos y los óptimos locales existan no los resolvamos de manera como un sistema como un todo alineado al óptimo global vamos a estar sufriendo los efectos los síntomas de la existencia de estos dilemas entonces ¿cómo hacemos para resolver esto y darle una salida a la compañía o a las compañías? pues utilizando los cinco pasos de enfoque y apliquémoselos a la restricción última a la gerencia ¿sí? a la atención sabemos que hay que identificar la restricción decidirla cómo explotarla sacarle el máximo provecho sin desperdiciarlo subordinar el resto del sistema a la decisión anterior es decir que el resto del sistema no debe hacer más de lo que puede hacer la restricción y después elevar las restricciones del sistema y no permitir que la inercia genere una nueva restricción eso tiene que ver la inercia con las reglas que establecemos para administrar el sistema y la restricción entonces habíamos dicho que la restricción última es la gerencia la atención gerencial no la gerencia sino el recurso la atención a qué le dedica su atención y esfuerzo para que las cosas se muevan si efectivamente estamos de acuerdo que la atención gerencial es la restricción entonces ¿cómo vamos a hacer para explotarla? para sacarle el máximo provecho y no desperdiciarla entonces quiere decir que necesitamos eliminar el conflicto raíz que produce tratar de satisfacer la estabilidad actual de la operación y el crecimiento y para eso debemos enfocar los esfuerzos en construir capitalizar y sostener una ventaja competitiva decisiva es decir resuelva la restricción del mercado concentre sus esfuerzos en desarrollar una oferta que esté basada en valor el paso 3 ¿cómo vamos a subordinar el resto del sistema a la decisión anterior? hay que remover los mecanismos que bloquean la atención gerencial para dedicarla a construir capitalizar y sostener la ventaja competitiva decisiva ¿cómo hacemos eso? enfoque primera acción identifique las restricciones claves y protege el flujo remueva los óptimos locales disruptivos dos enfoque elimine las distorsiones creadas por el exceso de precisión implemente gerencia con amortiguadores amortiguadores es un banco de protección el inventario colocado en una bodega es un banco de protección porque nos gana tiempo cuando necesitamos disponibilidad inmediata el tiempo de producción es tiempo el tiempo es un amortiguador entre que nos llega la orden y nos comprometemos a entregar el dinero capital de trabajo es un amortiguador donde hay alta incertidumbre en lugar de tratar de ser más precisos con las estimaciones lo que hacemos es que colocamos amortiguadores donde más nos protege enfoque la capacidad es otro amortiguador por eso un recurso no debe utilizarse al 100% porque Murphy existe y cuando Murphy existe y pega y estamos utilizando un recurso al 100% la probabilidad que nos atracemos cuando Murphy pega es muy alta entonces hay que tener capacidad protectiva enfoque no optimice en conflictos claves rete los supuestos y encuentre soluciones ganar ganar de esta manera es como trabajamos sobre la complejidad la incertidumbre y los conflictos bien como luce esto resumiendo y empezando ya a cerrar el tema esto se define a través de los principios de teoría de restricciones uno de ellos es simplicidad inherente decimos que un sistema mientras más complejo mientras más interconexiones interdependencia existe mayor simplicidad es decir que podemos administrar un sistema complejo enfocándonos en tres factores fundamentales uno la complejidad la vamos a manejar a través de entender cuáles son las restricciones lo cual simplifica nuestra manera de administrar por otro lado la incertidumbre en vez de tratar de ser más precisos más datos y más detalles lo que hacemos es que colocamos amortiguadores que nos protejan de esa fluctuación de la variabilidad natural de los procesos y por último los conflictos cuando aparezcan lo que hacemos es retar supuestos todos estos elementos combinados lo que hacen es que nos han permitido desarrollar a través de los años lo que denominamos las aplicaciones de flujo las aplicaciones de flujo son soluciones logísticas duras que nos permiten desarrollar soluciones para la gestión de proyectos unimultiproyectos que se denomina cadena crítica para operaciones o producción es tambor amortidor cuerda o drum buffer rope para reposición pool y la cadena de suministro es reposición pool y para el retail que tiene sus características particulares es pool sincronizado y eso va complementado con las aplicaciones de negocio que tiene que ver con las ofertas con lo que pensamos acerca de las interrelaciones con el mercado y donde están los elementos de valor para eso están las ofertas de valor para el mercado la innovación en los negocios cuando hay que elevar es decir nuevos mercados nuevos productos motores de la armonía que tiene que ver con la sincronización interna de los recursos proceso de decisión gerencial como alineamos los indicadores globales con los locales y estrategias y tácticas que nos permite elaborar una herramienta lógica donde documentamos todos los procesos y la secuencia en la que debe realizarse el cambio cuando empezamos a retar paradigmas y cambiar procesos con esta nueva manera de administrar esto ¿en qué resulta? pues resulta en que ya tenemos modelos de estrategia y tácticas genéricos es decir ya sabemos cuáles son algunas formas de generarle valor al mercado particular y es la combinación entre la oferta de mercado por una necesidad significativa que se atiende por ejemplo en confiabilidad cuando estamos en business to business y la manera como solucionamos desde el punto de vista logístico la sincronización interna es a través de la solución de sincronizar la producción con MTO o respuesta rápida y confiable o el ambiente de proyectos donde la incertidumbre es mayor porque no se produce siempre lo mismo en el caso del mercado que tiene la necesidad de disponibilidad que es cuando estamos hablando de satisfacer con un producto terminado o servicio entonces tenemos las soluciones logísticas internas de sincronización de la capacidad productiva en lo que llamamos make to availability para bienes de consumo o mayoristas distribuidores o en la parte de retail y accesibilidad que tiene que ver con equipos y bienes de capital entonces simplemente para avalar que esto funciona y ocurre en la realidad y que tenemos experiencia precisamente demostrando que se puede generar un resultado significativo esto es una tabla que resume no se las voy a leer toda pero lo que hace es el tipo de industria el recurso de capacidad restringida desde el punto de vista del flujo interno productivo cuál es la oferta que se desarrolló y en combinación entre la restricción interna con la restricción de mercado en qué se enfoca la atención gerencial cuál es el resultado desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de la reducción de inventario del incremento del trupo autoventas y la mejora de la rentabilidad en el retorno sobre la inversión entonces van a ver empresas como por ejemplo cables donde el recurso de capacidad restringida es la perfiladora o las máquinas toronadoras o vanilladoras de varios cables juntos la oferta es respuesta rápida o vuelta de inventario la mejora en la entrega de tiempo está por encima del 95% sostenido una reducción del inventario de aproximadamente el 40% con un incremento del trupo del 30% lo que resulta en una mejora sustancial de un 50% en el retorno sobre la inversión a la rentabilidad y así hay varias hay muebles textiles equipos empaques repuestos farmacéuticos finanzas acero proyectos hay alimentos también que no es fe entonces simplemente para que lo tengan a su disposición como evidencia etc. Gracias.